No se vale, diputado, que a nivel nacional se estén pronunciando acerca de nosotras como corruptas, como ladronas, se estén pronunciando como que estamos incompetentes, como estancias infantiles improvisadas. Entonces, tal pareciera que esta es una guerra sucia, una guerra política. Ustedes, cuando se retengan, dicen que no estamos preparados para un centro educativo. Si no estamos, estamos certificadas por conocer, por elismo nacional. Está capacitada en su área, que es la psicología, pero no está capacitada en el tema nutricional, no está capacitada bajo su ramo profesional en el área de neurociencias, no está capacitada en la neurofisiología. Y entonces, para nosotros es importante que todas esas expresiones profesionales se conjuguen en un plan de desarrollo de los niños. Entendemos cuál es la molestia en este momento. O sea, es un programa que estaba brindando de alguna manera una cantidad de recursos para cubrir una necesidad que se tiene. Pero también debemos de comprender que es mejor invertir en infraestructura permanente, donde se creen plazas permanentes para los profesionales, como son los psicólogos, las educadoras, los nutriólogos, las asistentes, y que entonces eso se convierta en parte de la infraestructura estatal. ¡Gracias!